Este video se realiza únicamente con fines educativos. Es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica, legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. Hola, bienvenidos a un video más de MediHealth University. El día de hoy hablaremos de los receptores nucleares en farmacología. Primero, hablando de este tipo de receptores, pues ya sabemos que son un tipo de receptor para los ligandos, que en este caso van a ser específicamente hormonas normalmente. Van a haber dos tipos de receptores nucleares. Los primeros que son receptores de hormonas esteroideas y los segundos que van a ser receptores que se ligan al ácido retinoico, hormonas tiroideas y vitamina D principalmente. Esta clasificación se hace según la localización de estos receptores antes de unirse al ligando o antes de actuar sobre la transcripción del DNA. Esto, por ejemplo, los receptores de hormonas esteroideas, por poner un ejemplo, los receptores para glucocorticoides y mineralocorticoides se encuentran en el citoplasma. Esto a veces puede ser un poco confuso ya que pues justo el nombre dice que son receptores nucleares, por lo tanto deberían de estar en el núcleo, pero vamos a ver que realmente este nombre es porque actúan en dentro del núcleo, es decir, sobre el DNA. Esto lo veremos un poco más a fondo en minutos adelante del video, pero básicamente quiero hacer hincapié en que esta clasificación se hace por la localización del receptor antes de estar activo, es decir, antes de unirse al ligando. Entonces los receptores de hormonas esteroideas, la mayoría de ellos van a estar en el citoplasma antes de entrar en contacto con su hormona y los receptores que se ligan al ácido retinóico, hormonas esteroideas y vitamina D van a estar dentro del núcleo ya, no van a estar en el citoplasma y pueden estar unidos o no al DNA ya incluso desde antes de estar unidos al ligando. Y bueno, generalidades de estos receptores, como les comentaba son receptores inactivos antes de unirse al ligando. Estos receptores como no van a estar en la membrana y van a estar a a veces dentro del citoplasma y a veces dentro del núcleo, pues deben de estar unidos a proteínas inhibidoras que pues van a evitar que se unan a otras moléculas. Estas proteínas inhibidoras van a ser las llamadas chaperonas. Al activarse estos receptores, que pues la activación se da gracias a la unión del ligando al receptor, el receptor ya sea que se encuentra en el citoplasma va a entrar al núcleo y si ya se encuentra en el núcleo, pues nada más se va a unir al ADN y van a regular la transcripción de genes. Esto puede ser al positivo o al negativo, es decir, aumentar la transcripción de genes o disminuirla y bloquearla. Esto lo veremos un poco mejor en un esquema que les realicé para que entiendan mejor esta cascada de señalización. A grandes rasgos hay dos pasos de activación de genes específicos por medio de receptores nucleares. Una es la respuesta primaria, es una respuesta temprana que pues básicamente va a ser en cuestión de minutos y la otra es la respuesta secundaria que es una respuesta tardía en cuestión de pues horas, horas o incluso hasta días. Esto es importante que lo recuerden ya que va a ser importante para la cuestión del esquema. Les voy a recordar estas fases que es la respuesta primaria o la respuesta temprana y la respuesta secundaria o la respuesta tardía. Y antes de pasar al esquema vamos a hablar un poquito de estas definiciones que voy a mencionar en la cascada y en el esquema de la cascada. Una pues es el receptor que como ya les comenté puede estar en el citosol o en el núcleo y se va a encontrar en espera de la unión del ligando. Esta espera se va a dar, recuerden, unido a una proteína inhibidora. En este caso pues las chaperonas si es que el receptor esté en el citosol. El ligando que en este caso va a ser pues la hormona que está destinada a unirse con el receptor. Estos dos términos son importantes. Ambos se pueden caracterizar o se pueden determinar como correguladores ya que van a ser los encargados de regular la transcripción o no del DNA. Va a haber un tipo de corregulador que va a ser un correpresor que como su nombre lo dice va a estar encargado de reclutar proteínas que van a mantener empacado el DNA. Se llama correpresor porque recordemos que si el DNA está empacado, es decir enrollado, pues va a ser difícil su transcripción. Por lo tanto va a reprimir la transcripción al mantener empacado el DNA. Por otro lado el coactivador va a estar encargado de reclutar enzimas que desenrollen el DNA. Una vez más el DNA desenrollado pues va a ser mucho más sencillo de que se una por ejemplo la polimerasa para la transcripción. Entonces correpresor y coactivador son ambos correguladores ya que regulan la transcripción del DNA dependiendo de cuál se una es la respuesta que va a tener el pues DNA. Y un término muy importante es el elemento de respuesta hormona que este elemento de respuesta hormona lo pues lo resumiremos en HRE que pues tiene que ver con su término en inglés pero básicamente son sitios de unión específicos para los receptores nucleares. Estos sitios de unión específico van a ser pueden ser varios y van a depender de el tipo de célula que estemos estimulando. Esto realmente es muy específico dependiendo del tipo de hormona que se una al receptor, del receptor que está unido, inclusive del tipo de corregulador que se una al receptor nuclear y que forme este complejo va a depender de qué elemento de respuesta hormona es el que va a ser estimulado. Recordemos que estos elementos de respuesta hormona son parte del DNA, son pues pedazos del DNA que justo van a estar cerca del promotor que pues básicamente es una molécula que va a identificar la zona que se va a transcribir o que va a dejar de transcribirse dentro de pues el genoma. Y por último pues lo que les comentaba es el esquema básicamente de una cascada de un receptor nuclear con las mismas pues los mismos esquemas que tenemos en esta diapositiva, solo que aquí pues ya los esquematicé dentro de pues el esquema que los realicé en esquematizando la célula. Esta línea azul básicamente es la membrana pues de la célula que ingresa al citosol como les esquematizo aquí y esta membrana verde es la membrana nuclear que es lo que les esquematizo aquí que es el núcleo dentro de este de esta membrana nuclear. Entonces aquí tenemos el ligando que puede ser cualquier tipo de hormona que se va a unir a un receptor nuclear. Entonces el primer paso va a ser pues la entrada de la hormona en este caso el ligando al citosol. De este lado tenemos esquematizado el receptor nuclear que ahorita está unido a una chaperona que era lo que les comentaba que básicamente está inhibido. Este receptor nuclear no está funcionando no tiene unido ningún ligando por lo tanto nada más está en espera a su ligando. Una vez que entra el ligando a la célula en dado caso de que el receptor nuclear sea de los que está dentro del citosol pues el ligando va a generar que la chaperona se separe del receptor nuclear y el ligando va a ocupar su lugar dentro de la unión pues del sitio de unión al receptor nuclear. En dado caso de que el receptor nuclear que estemos hablando no sea de los que está en el citosol y sea de los que está dentro del núcleo pues va la hormona va a pasar directamente al núcleo. Esto estamos hablando que pues las hormonas los ligandos de los receptores nucleares son moléculas hidrófobas y pues muy lipofílicas por lo tanto pues van a pasar sin ningún problema por medio de las membranas. Una vez que ya sea que el complejo ligando receptor esté dentro del citosol ya formado va a pasar al núcleo o que el ligando en sí pase directamente al núcleo se van a formar estos dímeros. Los receptores nucleares normalmente se unen a pues estos elementos de respuesta hormona en forma de dímeros, es decir, se necesitan dos receptores nucleares con sus respectivos ligandos unidos. Y también, como les mencionaba, se van a necesitar los correguladores que en esta parte sólo los representé como co-R, pero ya sabemos que hay dos tipos, los correpresores y los coactivadores. Aquí nada más los esquematicé para que pues dependiendo de cada célula, de cada hormona que esté estimulando al receptor, pues va a ser un correpresor o un coactivador. Pero lo que quería esquematizar es que se necesitan dímeros. Una vez dimerizados los receptores con su respectivo ligando y con su respectivo corregulador se van a unir al elemento de respuesta hormonal, que era lo que les comentaba, pues sí, esta parte del DNA que tiene el gen del que pues estamos interesados en esta cascada, en este receptor nuclear. Y como quinto paso, pues se va a dar la transcripción a la alta, es decir, se va a aumentar la transcripción de esa zona del DNA o se va a inhibir y se va a disminuir la transcripción de esa zona del DNA, dependiendo si estamos hablando de un coactivador o un correpresor. Esto me voy a regresar un poquito a esta parte que les dije que iba a retomarla. La respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es a la que me refería con la unión del corregulador, es decir, desde antes que la transcripción o el bloqueo de la transcripción CD, la célula o el receptor nuclear ya va a estar unido a un correpresor o a un coactivador, es decir, ya va a estar destinado a reprimir o a aumentar la transcripción del DNA, del gen en específico. Entonces esta va a ser la respuesta primaria, que realmente es la temprana y que va a durar y que va a tardar unos minutos. Es decir, rápidamente se une el receptor con su respectivo corregulador, ya sea represor o activador, y la respuesta secundaria como tal, que es la tardía, va a ser en sí pues lo que va a generar dentro o sobre el DNA, es decir, el aumento de transcripción o el bloqueo de la transcripción. Y es por esto que esta respuesta tardía va a durar un poco más de tiempo, ya sea horas o incluso a veces hasta días. Son justamente por estos correguladores que es muy importante tenerlos en cuenta, ya que van a determinar la acción de determinada hormona o incluso de determinado fármaco, ya sea agonista o antagonista, dependiendo del tejido específico en donde estos tengan sus receptores nucleares. Por ponerles un ejemplo, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, por ejemplo el tamoxífeno y el raloxífeno, son agonistas parciales en los receptores de estrógenos. Estos fármacos después de su unión van a desencadenar conformaciones de los dominios de unión del ligando. Esto va a depender del tejido específico y se van a unir a diferentes combinaciones, ya sea de coactivadores y corepresores, en el complejo receptor DNA. Esto va a dar origen a funciones génicas selectivas, dependiendo del tejido en el que estemos. Por ejemplo, el tamoxífeno va a ser un antagonista en el tejido mamario, pero no porque el tamoxífeno no se una al receptor, sino el tamoxífeno se va a unir al receptor normalmente, pero lo que va a hacer que el tamoxífeno se vuelva un antagonista en este tejido va a ser un corepresor. Y por el contrario, el mismo tamoxífeno va a ser un agonista en el endometrio, por ejemplo, y esto se va a dar debido a que de igual manera el tamoxífeno se va a unir al receptor nuclear, pero en este caso en el tejido del endometrio va a reclutar coactivadores. Y bueno, esto sería todo por mi parte en cuestión de explicarles la cascada de señalización de un receptor nuclear. Recuerden que si quedan dudas o quieren que puntualicemos en alguna parte de este tema o de cualquier otro de algún vídeo, pónganlo en los comentarios. Si les gustó el vídeo y les sirvió, no olviden darnos like y suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau!